¡Wooow! Temporada 17. Eso y mucho más en el vídeo de hoy. Hoy, la hora de pre-descarga y todo lo importante. En plan, no lo pierdas, compártelo con los panas ya porque quedan menos de... No me dejes, no me hagas calcular horas, ¿vale? Quedan muy pocas horas para que cierren los servers, así que espabila. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código de descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Nada más entrar al juego, deberíais recibir un mensaje como este avisándonos de las horas de actualización y de cuándo saldrá la próxima expansión, la Reina Bruja. Nos dicen, con motivo de lanzamiento de la Reina Bruja, Destiny 2 estará en mantenimiento desde las 4 de la mañana de España. Son 7 horas antes en México, pero de cualquier modo podéis comparar la hora de España o la misma que os aparezca para saber cuál es vuestra hora. En el caso de haber salta este mensaje sin querer, pues nada más convertid esa hora y listo. Y como veis, esto será, pues eso, las 4 de la mañana del 22. O sea, sí, nos confundieron mucho con los horarios por la forma en la que los compartieron con él esta semana en Bungie, pero sí, esta es la hora más clara. Las 4 de la mañana de esta noche, ¿vale? De mañana 22, pues empezará la descarga, la pre-descarga. Y ahí podremos empezar a descargar la Reina Bruja. Aunque no hayáis comprado el DLC, tendréis que descargarlo. Así que esto es importante para todos si queréis jugar el 22 a buena hora, porque es que además tela con los servidores, ¿vale? Veremos si podemos entrar o no. Ahora ahí no nos decían cuándo empieza la descarga, pero si os fijáis, hoy, bueno, sí, hoy por la noche, el 22 de febrero a las 4 de la mañana, empiezan los mantenimientos del servicio, ¿vale? Y nos echan del juego. Y dos horas después, a las 6 de la mañana, es cuando se empieza la descarga, ¿vale? Así que la descarga será el 22, es decir, esta noche por la noche a las 6 de la mañana, ¿vale? En cuanto a España, 7 horas antes en México, que son las 11 de la noche del 21 en México, ¿vale? Así que atentos a eso. Por otra parte, Destiny Bulletin, Destiny Newscom en Twitter, nos dice que Bungie ha confirmado que el maestro Rajul aceptará las espirales etéreas, ¿vale? Que son el material planetario que desaparecerá esta temporada, en cambio, bueno, cambiándolo por Lumen, ¿vale? A partir de la temporada, hasta la temporada 17, perdón, es decir, que la 17 desaparecerá el material, pero, o sea, no tenéis por qué tener prisas. Os compartí que la araña lo está cambiando ahora mismo, si os interesa hacerlo antes para estar preparados para la reina bruja, pero no hay problema porque podréis hacerlo hasta la temporada 17. También, por cierto, nos confirma que será capaz de desencriptarlos en gramas umbral. Me pregunto si eso hará que retiren el decodificador umbral, pero es interesante eso. Por otra parte, acabo de encontrar este post de Mishnir, ¿vale? Que esto es muy curioso, es una tontería que no hace falta saber, pero la verdad que es muy curiosa. O sea, si os fijáis, básicamente nos está confirmando que el flinch de los aliados nos rota exactamente hacia dónde están ellos. Lo he puesto a más velocidad para que os fijéis lo preciso que es. Básicamente, si un compañero te dispara, eventualmente el flinch hará que estés mirando hacia él. O sea, el flinch es este tipo, bueno, la forma en la que reacciona al disparo, la forma en la que se... Ah, no, no, no es una mejor palabra para explicarlo, pero todo el mundo sabe lo que es el flinch, creo que ya se entiende. Y si os fijáis, básicamente el flinch de escuadra hace que se queden mirando hacia ellos. O sea, me parece muy curioso, totalmente innecesario saberlo, pero al mismo tiempo lo he visto tan curioso, tan innecesario, que digo, tengo que compartirlo con los panas. O sea, sí, ya básicamente estáis viendo cómo hacer exactamente lo mismo con él. En fin, shoutout a Mishnir por descubrir esta vaina. Por otra parte, aquí tenéis la semana que viene en Destiny, es decir, mañana en Destiny, lo que compartieron con nosotros. Y es interesante, ¿vale? Porque lógicamente nos dicen que va a venir la reina bruja, pero en cuanto a la temporada de los renacidos dicen, emplea métodos de guerra siónica cuando empiece la temporada de los renacidos. Y sabemos que tendrán mucho que ver los siónicos, parece que habrán algunos de nuestro lado, y puede que nos enfrentemos a esa facción de siónicos que se separó de los cabal, y que están, de hecho, en contra de los cabal. Así que sería muy interesante saber a qué se refieren con la guerra siónica. En los trailers los hemos visto como, no sé si controlar a los guardianes de la colmena, vimos que estaban como suprimiendo a uno en cierto modo. También parecía que estaban conectados a un lacayo en esa especie de máquina que creemos que esté en el CLMA. Hay muchas preguntas, así que estará muy curioso lo que ocurra con la temporada también. Luego nos confirman que el mundo trono será gratis para todos, cosa que os comenté ayer en el vídeo de todo lo que es gratis, si tenéis cualquier duda. Y también nos dicen que el asalto de ocaso esta semana va a ser el Bastión Escarlata. Nos enfrentaremos a Hasladun en la luna. Así que sí, ese asalto está interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lo tenemos la primera semana. Obviamente os subiré guías en cuanto puedo, pero con todo lo que se viene a saber cuándo, porque habrá muchas cosas interesantes de la reina bruja, temporada, pero oye, intentaré cubrirlo todo para vosotros, y también habrá un gran dicto, así que no os lo portáis. Otro tema muy importante es que hagáis todo lo que podáis estas últimas horas, y me refiero a prepararos. Ha habido bastante tiempo para prepararos, ya os subí una guía, pero hay ciertos consejos que no podéis pasar por alto. Y no hablo ahora de farmear contratos, de eso ya no hay mucho tiempo ahora mismo, la verdad. Depende de lo que hayas hecho para prepararte o no. Me refiero a hacer cosas como canjear los engramas de Grisol, Vanguardia y Gambito antes de que los retiren. Creo que San 14 también, si no me equivoco, lo que puedes hacer con San 14 es coger los engramas y tenerlos encima. De ese modo puede que puedas canjearlos la próxima temporada y sacar alguna recompensa. Margen de eso también se da un montón de contenido, como veis de fondo en pantalla. Bueno, se va la costa enredada, se van montones de materiales, y por ejemplo la telemetría y los materiales del armero tenéis que canjearlos si podéis, porque sé que hay gente que tiene demasiado y igual no le da tiempo, pero eso es otra de las cosas que se va y os recomiendo canjearlo. A mucha gente lógicamente está borrando todas sus armas ahora que está a punto de llegar la reina bruja, para estar preparados con fragmentos y para tener espacio en el depósito. Pero de hecho, os recomiendo borrarlas después de que salga la reina bruja. ¿Por qué? Pues porque cuando las borréis obtendréis reputación del armero. Tened en cuenta que han retirado los materiales y la telemetría y la forma en la que obtendremos reputación pues seguirá siendo la misma pero sin esos materiales. Así que si guardáis esas armas y las borráis luego, deberíamos poder subir niveles del armero de ese modo. Así que estaría bien tener eso en cuenta. Ahí podéis ver de hecho todos los ítems que se van y os dejaré el link a este vídeo preparación abajo en la descripción que os servirá para todo. Quedan pocas horas, pero aquí por ejemplo pasamos por todas las armas que se van y hay marcas de tiempo para que chequeéis las fechas importantes. Los últimos eventos de temporada ya abre, a ver si hay ahora hablamos sobre eso. También los contratos que eliminaran, los que no merecen la pena, los triunfos, sellos, bueno todo. Todo incluyendo armas recomendadas por los modificadores y demás. Así que os recomiendo echarle un buen vistazo a este vídeo antes de que llegue la reina bruja para prepararos lo que podáis. Hay mucho que podéis hacer en estas últimas horas así que no lo paséis por alto, aprovechadlas. Luego por otra parte también recientemente os he subido una guía para subir de poder rápidamente cuando salga reina bruja. Ya sea porque tengáis poco tiempo para prepararos, para jugar en general, no podáis perder tiempo, porque tenéis familia, trabajo, lo que sea. O porque queréis jugar la incursión en día uno, queréis prepararos. O porque vais a jugar la campaña en legendario en solo, que ya es bastante chungo, sobre todo durante los primeros días. De cualquier modo, si queréis prepararos de verdad, os he subido una guía ahí y la verdad hay muchos consejos muy importantes. Pero de muy importantes para subir rápido y no perder el tiempo durante las primeras horas, las primeras semanas también. Así que si queréis prepararos bien, ya una vez salga la reina bruja también os dejaré este link abajo en la descripción. Y luego, lógicamente, mucha gente que juega gratis estará preguntándose qué es lo gratis. Ayer también, de hecho, subí un vídeo comentando todo lo que seguirá siendo gratis y todo lo nuevo que llega gratis. Que no es poco, ¿vale? Son el par de destinaciones de Marte, el Mundo Trono, también el Vacío 3.0, también las nuevas aventuras de New Light y mucho más. O sea, muchísimo más de lo que probablemente estáis pensando. Así que echad un vistazo si jugáis gratis o queréis invitar a los panas a que jueguen a Destiny 2. Porque ahora este 2022 estará mejor que nunca para entrar a Destiny. Bueno, de hecho, cuando salió Shadowkeep lo pusieron gratis con todas las campañas, estaba perfecto. Pero ya me entendéis, mejor que en 2021. Si os interesa también, os dejaré un link abajo en la descripción. Y ahora, ¿habrá o no habrá evento? La verdad que si Bungie no nos ha avisado, lo veo difícil, ¿eh? Y es horrible. Es en plan, ¿cómo no puede haber un evento final para una de las mejores introducciones e expansiones de la historia? O sea, la reina bruja se merece empezar con un evento final, ¿vale? O sea, terminar bien este año para empezar mejor el próximo. Puede que les dé por sacar una cinemática final o sorprendernos, pero no han anunciado nada en lo que estoy grabando. Esto ahora mismo, ¿eh? De cualquier modo, si ocurre cualquier cosa, sabéis que la cubriré aquí a primera hora, ¿vale? Y por ahora lo que sí podéis hacer es ir preparándoos y atentos, ¿vale? Al canal, ahí sí que os avisaré si ocurre cualquier cosa. O sea, ya espero, espero de verdad que hagan algo, ¿eh? No lo han avisado, así que tampoco digo que os ilusionéis, pero es que espero porque deberían hacerlo. De cualquier modo, os mantendré informados, ¿vale? En cuanto a eso. Y eso sí, os recuerdo que hoy a las 4 de la mañana de España ya fueron los servidores, ¿vale? Así que hasta eso tenemos. Y luego dos horas después ya se podrá empezar a descargar reina bruja. Y de nuevo, aunque no tengáis el DLC, vais a tener que descargarlo. Así que están muy atentos a esas horas para no perder el tiempo mañana. Dicho eso, y por ahora nos despedimos. Pero como os digo, atentos al canal porque habrá mucho más. Sobre todo pronto, atentos al directo de mañana también. Aunque antes, de hecho, subí algún que otro vídeo, al menos el del reset, pasando por lo nuevo. Y lo que os recomendaré hacer durante las primeras horas, ¿vale? Para teneros a todos bien informados. Dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Tened un buen día y una mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Disculpíos si no lo estáis.